Con su venia presidente Me parece que las ofensas salen sobrando en esta Cámara de Diputados mucho menos cuando se ha tratado con respeto a todos los diputados en esta Cámara y cuando yo fundamentalmente pretendo subirme a debatir, no ofender a nadie en ningún momento intentaré ofender a ningún diputado ni mucho menos a un colega mío que viene a debatir en todo momento respaldaré mis comentarios con base en una norma y sobre todo con la máxima expresión de garantizar un debate abierto pero sobre todo que se obtengan normas de mucha mejor calidad para nuestro país por lo tanto las ofensas no les haré mérito para responderlas porque en esta Cámara no deberían existir él solo sabrá si mejora su conducta o no La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en lo siguiente Artículo 72 Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras se discutirá sucesivamente en ambas observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la forma, intervalos y modos de proceder en las discusiones y votaciones La Constitución nos remite a la ley y al reglamento El artículo 66 del reglamento establece El procedimiento por el que la mesa directiva turnará y subrayo turnará, no obviará Los asuntos a la instancia respectiva serán el siguiente Uno o primera La Secretaría presentará el asunto al Pleno Se debe presentar el asunto al Pleno Dos El presidente, atendiendo el tema de cada asunto informará el Pleno de su envío a la comisión o comisiones que corresponde en este caso a la Comisión de Puntos Constitucionales por la materia En tercer lugar La Secretaría hará constar por escrito el trámite y lo cumplimentará dentro de las 72 horas siguientes Para este efecto, bastará la firma de un secretario Artículo 95 En el caso de minutas a las que hace referencia el artículo 72 constitucional Primero El presidente dará turno que corresponda en cuanto el asunto se reciba y se dé cuenta de él al Pleno Entiendo que hay otra norma y esa norma es la que se basa la Junta de Coordinación Política para obviar trámites cuando se trata de urgente u obvia resolución Hoy la interpretación podría ser para urgente u obvia resolución Nosotros consideramos que Julio César Moreno en la Comisión de Puntos Constitucionales debe recibirla debe discutirse debe valorarse no debe de minimizarse la naturaleza ni el trabajo del Parlamento Con ofensas nos intentarán callar como ya lo hicieron con una guerra contra el narcotráfico no lo lograrán con reformas constitucionales que determinan nuestro futuro Muchísimas gracias presidente Gracias por ver elAS Música Paloma